De nuevo, pues lo nuevo a la hora compañeritos, no paren a orinar ni por el puta porque una vez le clara a su comparento, oyo, vea, uno no puede parar a revisar llantas ni a orinar ni nada, uno no puede parar, pero lo roban a uno acá pues lo nuevo de cien a aquí, a, 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 al peaje, y lo que quieren es simplemente plata compañeritos, vea. A la hora. Diga ahí, ¿no? Que es transportador, coloque ahí. Eso, eso, por eso, coloque ahí. Que uno no puede, viejo, uno no puede dejar un carro acá solo porque lo roban. Qué peaje, ni qué peaje, viejo. Un usuario de la vía, si usted tiene una prescripción médica, cuando usted termine, no aguante la gana de orinar, listo. Venga, gente, no sea tan inconsciente, hermano. Papá, hay ladrones. Todo el mundo orina, además, no hay gente, no hay gente, no hay gente, no hay gente, mi hermano, vea, no hay gente, no hay gente. No estoy acá en la mitad de la vía orinando. No, papá. Vea, ahí está. Los señores de la estación de Pueblo, viejo, para que estén en la juega, yo, vea. Llevo retenido acá ya más de 10 minutos, más de 10 minutos llevo acá. Tengo restricción, tengo restricción, tengo restricción, vea. No, pero le está realizando la medida correctiva, no está retenido, nada. Hágale que para acá da pelo, hágale. Si le está realizando la medida, ya la cortazo. Hágale. Así fuera cuando lo roban a uno, así fueran de activos. Esto, esto son unos policías de Colombia, esto. Estuviera unos robando, estuviera atracando, así como son de ratas aquí. Ahí sí no dicen ni mierda. Ahí sí no dicen ni mierda. Vea. Vea. Placas. Venga, 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 mi hermanito, llámeme a la gente de tránsito. Venga. Vea, vea lo que acaba, vea. Vea, miren. Miren, vea, placas regrabadas. Me está bañando la placa. Placa, eso no es placa. Me está bañando la placa. Vea, ey.